El alcalde Federico Gutiérrez recorrió la obra que tuvo un retraso de cerca de dos años, pasó por las manos de tres contratistas diferentes y tuvo un sobrecosto de más del 100%. Por fin, ya está listo lo que se llama el deprimido de la inferior con balsos, una obra que tuvo unos retrasos muy grandes, una obra que recibimos de nuestro gobierno cuando ya estaba en ejecución, con todos los problemas técnicos, legales, pero el deber nuestro era sacarla adelante, cumplirle a la comunidad y hoy se entrega esta obra. Para el alcalde, lo ocurrido con esta obra pública es una enseñanza, pues a la comunidad se le debe cumplir con lo prometido. Por su parte, habitantes del sector dicen sentirse felices por la puesta en funcionamiento del deprimido de la transversal inferior con los balsos. Es una alegría muy grande para todos los vecinos del sector porque definitivamente la movilidad en este sector es fundamental para la ciudad. Va a ser muy útil y muy bacano que lo abran por fin. Muy positivo porque hemos esperado mucho para poderlo usar. Excelente porque la zona está muy congestionada, sería perfecto para nosotros y los usuarios del sector. El alcalde calificó la obra como un parto duro y aseguró que las investigaciones del caso las asumió la Contraloría de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!